Y hay que entenderlos y no decir, son estúpidos, y no podés tirar de la soga eternamente. Hay cosas en las cuales yo lo voy a seguir sosteniendo, yo no voy a estar de acuerdo nunca. Si quieren, si quieren puedo... ¿Qué quieren que arranque? Hablando de lo del tweet, arranco. Hubo charlas borradas en eso que subieron. Pero bueno, yo obviamente, que las dejo pasar, a mí tampoco me vuelve loco. Tenemos nuevo presidente, es Javier Milei. Voy a arrancar el stream, obviamente, felicitando al nuevo presidente por haber ganado las elecciones de manera democrática. Después, felicitar a los militantes libertarios que con respeto se encargaron de hacer que gane su líder político. La verdad que hay gente que puede estar de acuerdo, hay gente que puede no estar de acuerdo. Lo importante es que no pasó nada de todo lo que dijeron que iba a pasar, que iba a haber fraude, que iban a cagar a la gente, que iban a robar cosas, que iba a pasar un desastre internacional. La realidad, Juanma, ahora te contesto, ahora te contesto. Pero antes, ah, te bañaron una semana. Después, no, 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 pero no generalicemos. Yo quiero arrancar no generalizando. Yo cuando dije, felicito, obviamente, al presidente electo, porque es el presidente que va a gobernar a todos los argentinos, eso por un lado. Y por el otro hubo pibes que fueron educados, que fueron respetuosos, que hicieron una campaña creyendo en algo, y que eso es lo que nosotros tenemos que alentar, fomentar, que es el hecho de la libertad de expresión, la libertad de ideología, y que pueda ir a votar al candidato que quiera. Mientras sea un candidato que democráticamente se presente en elecciones y gane por los votos populares, ese es el mecanismo por el cual nos regimos en Argentina. A Milei le dijeron, hace un partido y ganá, el tipo hizo un partido y ganó. Fin, fin de la discusión. ¿Quieren que discutamos por qué ganó, por qué le ganó a Massa, por qué le ganó? Bueno, esas son otras discusiones. Yo quiero aclarar diciendo eso, hubo, quiero hacer como una especie de dedicatoria especial a un pibe libertario que publicó algo que me pareció ultra coherente, que lo subió Eva Santoro, militante de la libertad de Avanza, que puso, yo sé que hoy hay gente que está muy feliz y hay gente que está muy triste. Pero espero que esas personas entiendan que nosotros tenemos mucha fe, mucha esperanza en este nuevo proyecto y que obviamente queremos que les vaya bien a todos los argentinos. Algo así como que el tipo, lejos de ser un mal ganador, porque en la vida se puede ser un mal perdedor o se puede ser un mal ganador, lejos de ser un mal ganador, esto es como dijo Churchill, magnánimo en la victoria, digno en la derrota. Y hay gente que no puede ser magnánimo en la victoria porque se tomaron esta elección como si fuese una especie de revancha contra personas puntuales. Y se encargaron de mandar mensajes personales, amenazas y demás a gente puntual. Como si esas personas fueran las que se presentaran a elecciones y como si hubiera una cuestión personal con eso. La realidad es que hay que ser un poco más responsable y entender que lo que se votó es un presidente que te va a gobernar a vos. Y que en la realidad, muchas de las gentes... Winston Churchill, amigos, sí. Si no saben quién es, pueden googlearlo. Pero sí, fuera de joda, pueden googlear quién es Winston Churchill, primer ministro inglés, periodo de la Segunda Guerra Mundial. Gran político y una persona importantísima en la historia de la humanidad, digamos. Bueno, volviendo a todo eso, que es lo que se viene hablando y demás, con respecto al respeto de los que ganaron, de los que perdieron. Porque me parece, es muy importante el respeto porque van a tener que respetarse de acá hasta que sigan viviendo en este país. A lo cual, yo también me incluyo. Yo jamás le faltaría el respeto a alguien que no me lo faltó previamente. Y también me parece que es como una cuestión de ideología y de política. Pero ves, acá tenés gente... Como, por ejemplo, este lo voy a permabanear. Pero te ponen, la tenés adentro, te ganamos. Yo no me presenté elecciones. Chicos, no me presenté elecciones. Y se los dije, a mí mi ley me favorece. Se los digo ahora, ¿eh? Se los digo ahora. ¿Quieren que hablemos acerca de por qué me favorece? Reducción impositiva. Yo ahora pago un montón de impuestos. Lo vengo diciendo. Pago un montón de impuestos. ¿Importación de armas? Está bien, se me haría menos difícil portar por cuestiones de que sacás un arma y te ve un policía y tenés que presentar los papeles del arma. Me sirve. ¿Liberación de importaciones? Me sirve. ¿Qué más? ¿Qué otro punto quieren que...? ¿Educación? No me modifican nada. ¿Entienden a lo que yo voy? ¿A qué es a lo que yo quiero llegar? Que a mí no me generan un perjuicio en lo personal. Por eso yo creo que hay gente que se equivoca de creer que a mí me va a cambiar la vida. Yo voy a ganar lo mismo o más. Y quiero que entiendan que justamente ni siquiera saben cómo pienso ni se preocupan en averiguar en cómo pienso. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dejar de inventar cosas. De esto, de lo otro. De que ven fantasmas. Ven fantasmas, se vuelven locos. Yo hay un montón de cosas con las que estuve de acuerdo y cosas con las que no voy a estar nunca de acuerdo. ¿Entienden? Lo que pasa es que ustedes... Hay personas, no quiero decir ustedes. Hay personas, porque sería hablar de la mayoría... No está bien. No está bien generalizar. Hay personas que quieren que piensen como ellos. Y si no, son unos hijos de puta, unos zurdos. Hay que matarlos, hay que secuestrarlos. Hay que ahora salir y meterles un tiro. Bueno, etcétera, etcétera. La realidad es que no. La realidad es que incluso los votó un montón de gente que no piensa exactamente como ellos. Si vamos a estadísticas, lo votó gente que es peronista, gente que es radical, gente que es libertaria, gente que es conservadora, gente que... Para mí lo votó gente de todo tipo porque tuvo muchos votos. Es una realidad. Le sacó más de 12 puntos, creo, ¿no? A masa. Entonces, reducir, reducir a eso. Aparte ya les pasó de querer discriminar a alguien y después necesitarlo para ganar las elecciones. Entonces, yo dejaría de putear porque... Y dejaría de insultar. Primero, porque no es lo que corresponde. Segundo, porque hay que entender que el país no lo va a poder gobernar solo. Más allá de que ahora está armando el gabinete con Macri a ver qué es lo que van a poner, qué es lo que van a sacar y hasta el 10 no saben qué es lo que va a suceder. Es el que va a gobernar a todos los argentinos. Y todos tenemos que construir para que esto funcione bien. Amigos, ¿en qué cabeza cabe que haya un argentino? Y lo voy a repudiar, y lo voy a repudiar. ¿En qué cabeza cabe que un argentino quiera que le vaya mal al país? No existe. Tenés que ser un estúpido. Yo soy el primero en que quiero que le vaya bien al país. Si yo pensara en mí, si yo pensara en mí, digo, me da igual, chicos. Voten a cualquiera. Total, a mí me va a ir bien. Eso es lo que yo les estoy planteando. Y yo en ningún momento salí a bancar a Massa, no le hice campaña a Massa, ni a Milley, ni a Bullrich, ni a nadie. A nadie. Y lo dije desde el minuto cero. Y les dije, yo voy a ser objetivo y no voy a llevar agua para el molino de ninguno. Lo respeté y lo cumplí. No dije a quién iba a votar. No dije que vayan a votar a nadie. No tienen un clip, no tienen un link. No tienen nada. Absolutamente nada. Al único que yo lo invité fuera de lo que era lo presidencial y demás, cuando ya no tenía posibilidades, es a Moreno. Persona de la cual, creo que después de todo el desastre que hicieron Alberto Fernández y un montón de dirigentes políticos de este actual gobierno, deberían decirle a Moreno, uno de los tipos legítimos, vos tendrías que reconstruir todo esto que destruyeron estas personas. Eso por un lado, eso por un lado, pero es mi manera de pensar, no estoy diciendo otra cosa. Después, por otro lado, hay que dejar de bardear a la gente de es pelotuda por lo que se votó, es ignorante por lo que se votó, lo vengo diciendo hace dos elecciones, porque esta es la tercera que vamos a hacer. Cuando ganan el candidato de ellos, la gente votó bien. Cuando gana el candidato del otro, la gente votó mal y es pelotuda. No es así. La democracia no es así. La democracia no es así. Y yo lo voy a volver a decir ahora y yo no voy a decir que la gente es pelotuda. No lo van a escuchar de mi boca. Sí hay que bardear a los zurdos. Bueno, Manuel, no es la manera. Vos tenés que entender que ahora vas a gobernar un país en el cual no tenés ni cerca la mayoría en el Congreso. Vos ahora tenés que aprobar presupuestos. Vos ahora tenés que aprobar un montón de leyes que vos vas a querer sacar y que vas a tener que hacerlo con el consenso de los argentinos. No podés seguir con la violencia. Todo DNU, Momo. Pero cuando vos sacás tantos decretos de necesidad de urgencia, cuando vos sacás tantos decretos de necesidad de urgencia, estás fallando, le estás fallando al sistema republicano. ¿Para qué existe la división de poder si vas a gobernar con DNU? ¿Entienden lo que digo? Yo creo que tenemos que, primero, desearle lo mejor al gobierno que viene. Siempre, siempre. Después entender por qué ganó mi ley. Que yo soy el primero en entenderlo. Hicieron muchos años las cosas como el orto. Dejaron librada la suerte. Tuvimos un presidente que hace un año y medio que no está presente. Valga la redundancia, ¿no? Que no está. Que nadie sabe dónde está. Que asume un tipo que estaba en el Congreso como ministro de Economía en ocho meses. Después parecía que gobernaba el ministro de Economía. Pero, en realidad, esto se viene caldeando. Esto se viene caldeando. Entonces hay que entender a la gente. Yo creo que se votó enojado. Sí, se votó contra alguien. Porque por algo, cuando mi ley dice vamos a meter a Macri y a Ulrich en el movimiento, los votos se trasladaron de manera literal. Literal. ¿Entienden? Los votos fueron 30 más 20 y pico y fue así. La gente ya sabía quién iba a votar. No fue que ganaron los indecisos. No, no. La gente ya sabía lo que quería y lo que no quería. Y hay que entenderlos y no decir son estúpidos, son pelotudos. La gente se cansó y no podés tirar de la soga eternamente. Hay cosas en las cuales yo lo voy a seguir sosteniendo. Yo no voy a estar de acuerdo nunca. Nunca. Porque yo soy un pibe que pudo ser primera generación de familia de laburantes en ingresar a una universidad. Entonces, cuando yo les digo, amigos, ojalá cosas, hay algunas cosas que no quiero que sucedan, es por ustedes. Y quiero que se entienda que es de buena leche decir, ojalá todos puedan ir a la universidad, amigos. Entonces, y no estoy inventando nada, yo me refiero a lo que dijo Javier con respecto de que en una segunda o tercera etapa va a arancelar la educación universitaria. Lo pueden ver en cualquier lugar. Yo eso no quiero que suceda. ¿Entienden? Yo no quiero que suceda. Y lo voy a defender. Pero yo, no es por mí. Si se ponen a pensar, si yo quisiera hacer otra carrera, voy y la pago de mi bolsillo. No voy a tener ningún problema. Si quiero hacer otra carrera, voy y la pago de mi bolsillo. No tengo ningún problema. No estamos hablando de los vouchers. Los vouchers son para primaria y secundaria. No estamos hablando de los vouchers. Eso va a ser en etapas. Yo estoy diciendo algo que dijo Javier. No lo estoy. Y arranqué diciendo algo y arranqué diciendo algo que es ojalá no suceda. Nada más. Por otro lado, por otro lado, hay cuatro años de gobierno que van a tener que los ganaron democráticamente con el voto popular de la gente y tienen la responsabilidad de dejar de ser tan violentos y tan de amenazar y demás. Porque en algún momento tienen que empezar a gobernar, chicos. Entonces, tienen cuatro años para todo lo que quisieron lo van a tener. Todo lo que quisieron lo van a tener. Van a ser gobierno, van a poder gobernar, van a poder hacer el modelo de país que ustedes creen y van a tener la posibilidad de un cambio histórico. Eso es la realidad. Esa es la realidad. Tienen cuatro años. No sé cuánto tiene masa de ministro, por ejemplo, pero a masa le tenemos que exigir por estos ocho meses, ok, listo, un cambio, lo que mierda sea, genial, rendí cuentas. A los que vengan, darles un plazo razonable para que también acomoden las cosas. Tratar de acompañar, de hacer que sea un poco más llevadera esta situación. Sí, sí, no, no. No sé, no tengo ni idea de cuánto... Sí, masa se dio de baja, eso lo vi. A ver, no, 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 no es que tiene... Amigos, el que dice tiene 20 días, no, no tiene 20 días. Tiene cuatro años. A ver, a partir del 10. Tiene cuatro años a partir del 10. Hay 20 días para que él arme el gabinete y el 10 de diciembre dijo que lo va a presentar. Hoy salió el... ¿Cómo se llama esto? Sacaron un comunicado oficial diciendo que no se va a presentar ningún tipo de funcionario hasta el 10 de diciembre. Lo dijo, creo que el equipo de prensa de Milley. ¿Es mentira lo de la licencia? No, 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 no lo vi, no lo vi. No voy a decir algo que no lo sé. Bueno, así que, amigos, tenemos un país que es Argentina. Yo creo que a los que no votaron a Milley como a los que votaron a Milley va a haber que seguir viviendo acá, va a haber que seguir conviviendo acá. Deseamos lo mejor para el país porque vivimos acá. Queremos que a todos les vaya bien, que a todos ustedes les vaya bien. Por lo menos es mi deseo, yo no quiero que a nadie le vaya mal. Creo que... ¿Y cuándo no fui democrático a vos? A ver, explícamelo. No, 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 no. Dejalo, dejalo que explique por qué no fui democrático. Esto me parece increíble. Es divertidísimo. Acá cada uno dice lo que quiere. Acá está todo el mundo diciendo lo que se le canta al culo. Con el límite de los insultos y las amenazas, ¿no? Obviamente que es un límite. Pero si uno no sabe no ser un simio, obviamente que te voy a banear. Si vos sos un simio con teclado, yo te tengo que banear porque no sabés comportarte con las reglas mínimas de una sociedad que es no insulto, no amenaza. Tan difícil es. Podés hacer lo que quieras. Podés hacer lo que quieras. Decir lo que quieras. Aguante mi ley, 35 años de mi ley, masa delincuente. Podés decir lo que quieras. Podés decir absolutamente lo que quieras. Lo que no podés decir es... Lo que no podés decir es lo que está prohibido. Cuestión, amigo. Hay cuatro años de gobierno por delante de mi ley. Hay que tratar de que esto salga de la mejor manera. Hay que tratar de que a todos nos vaya bien. Yo estoy... Si a ustedes les va bien, yo voy a estar contento porque si le va bien a un argentino comienza un círculo en el cual eso se traslada a otros sectores, a los padres de ustedes, a ustedes mismos, a su familia, a sus seres queridos. Porque yo les voy a decir algo. Cuando ahora vengan las fiestas y sé que hay un montón de familias separadas y eso es lo peor de todo, yo no voy a poder creer que va a haber gente... Yo estuve leyendo tweets de que yo no voy a ir a... Mi familia se rompió, no voy a pasar navidad con mi familia. Yo loco, paremos un poco, paremos un poco. Esto no es un partido de fútbol. La gente que se lo toma como a vos te vamos a matar y ahora ganaron los estúpidos, no, y ahora esto igual... Esto no es Boca River, esto no es un partido de fútbol. Esto te van a gobernar. Está bien, la gastadita, la bolude... Ponele la banco, la banco. Pero entiendan que esto ya es serio. Esta gente ahora los va a gobernar a ustedes. Entonces, ya te sacaste las ganas de verduguear a Tomás Rebord, a el que vos quieras, porque a Tomás lo estás matando porque él es abiertamente peronista, kirchnerista y masista, creo, no lo sé, no lo hablé con él personalmente, pero lo estás matando. Yo soy peronista, yo soy peronista, sí, sí. No soy kirchnerista, que por favor no. Y después, lo que yo creo es que festejar, esa de vos la tenés adentro, a vos te cogimos, al otro lo cogimos, ¿a qué lo cogimos? ¿No te das cuenta que al que sí te cogiste que te la voy a dar? Esa masa, a este gobierno, al que sea. Está bien, pero gente puntual, yo les voy a decir una cosa, a mí no me cambian nada, a Rebord no le va a cambiar nada, seguramente, es lo que yo les digo, seguramente nos va a ir igual o mejor. Yo se los dije, yo se los dije. Entonces, no se preocupen o no traten de bardear, si saben que la aposta no va a cambiar nada. Entonces, preocúpense por ustedes, es lo que yo les planteo, preocúpense por ustedes, por lo suyo, porque estén bien los cercanos, yo me tengo que ocupar de mi familia, yo tengo que ocuparme de que mis amigos estén bien y yo creo que ustedes también lo tienen que hacer. Pero está dentro de la chicana. No, no, por eso yo lo de Tomás, por eso yo lo de Tomás lo dije, Tomás tiene un video agarrándose la chota, el medio que juega, entra en ese juego en Twitter y demás y yo lo banco porque se presta a que después te la devuelvan. Pero yo no, ¿viste? Yo en ese aspecto muchas veces la ligo de rebote y tampoco es que me haga tanto problema. No, no, pero por ejemplo, claro, pero Lucas, es lo que yo te digo, ya fue, ganó mi ley, ¿qué le vas a hacer? Estoy, esa fue mi postura, ¿eh? O sea, yo en ningún momento dije, nos vamos a morir, se viene el apocalipsis, se termina el mundo. No, no, me levanté igual que siempre, hice las mismas cosas que siempre, terminé de, me puse a un partido de la BNACIONAL, se te terminó la jodita, Momo, perdón, pará que voy a hacer un llamado. Hola, YouTube, sí, no, se me terminó la joda, ganó mi ley, sí, ¿en serio? ¿en serio? Ok, un segundo, hola, quiero hablar con el dueño de Disney, ok, me están comunicando, hola, sí, José Disney, ¿cómo andás? Acá el Momo, que se me acabó la joda, dale, ok, sí, me quiero matar, bueno, bueno, se me acabó, se acabó, amigo, no tengo más laburo, tiene razón el chico este, me quiero matar, le corté, le corté a José Disney, grudo, encima le corté a José Disney. me llama, me llama, y no sé qué hacer, llama, y me llama, y si volveré, porque tú eres mi pasado, y lo mejor que me había pasado también, y me llama, me llama, y no sé qué hacer, llama, y me llama, y si volveré, el no poder entendernos, es lo que no logro entender.